Hola a todos que tal, bienvenidos un día más al canal, yo soy Sara Quisterra por si todavía no me conocéis y como cada lunes empezamos con la compra semanal Bueno, esto lo he comprado hoy nuevo porque hacía mucho tiempo que no lo tomaba y me encanta es un cóctel tipo oriental y tienen pues son como cacahuetes pero de repente te encuentras ¿Qué quieres? Con aperitivo así más dulce, de repente picante y está súper bueno Si te gustan así los sabores contrastados, probalo que te va a gustar Mira, saladitos para pues al mediodía o entre comida y comida, estos están súper ricos Vamos a cenar esta noche que marcos hasta aquí, estas flautitas de pollo y queso que las hago a la sartén o al horno en 10 minutitos o así 8 o 9 minutos y están espectacularmente buenas Sé que no es lo más sano pero para una noche así especial, estas están geniales Una pelota ya hecha de cerdo para el cocido que están súper ricas y al cocido le da muy buen sabor Lo que hago yo es cortarla en dos, así ya la he hecho dividida y como que se hace mejor, es la más pequeña Como siempre nuestro fiambre de jamón Jamón serrano de este que es el que más sabor tiene, está súper rico Estas pechubas vuelta y vuelta, las hago para... Como tiene la caucita bastante larga, por ejemplo esta hasta el día 25, o sea que hasta final de mes no caduca Yo me las guardo y una noche que no tengas nada o que tal, pues te las haces como es vuelta y vuelta No tienes que descongelarlas ni nada, con un poquito de ensalada o puré de patatas naturales, están muy muy ricas He comprado ternera de vacuno de esta que viene ya troceada para guisar Porque tengo ganas de hacer un guiso que hago con champiñones y patatas y guisantes que está súper bueno Y a ver si me animo, la semana que viene compro unos champiñones y hago y a ver si os enseño la receta Brochetas de pollo, estas las he visto en alguna compra de alguien que ha hecho Y bueno, si las habéis probado dejadme en vuestros comentarios que tal están Porque está todo muy bien hasta el tema de lo blanco que es tocino de cerdo A mi no me gusta el tocino y si no tuvieran nada y tuvieran más verdura quizá pues serían más satas Pero bueno, se las he escogido especialmente para marcos porque dice que le gusta bastante Bueno, una vez cada mil no pasa nada Hamburguesas de pollo y pavo que son las que cogemos normalmente Tomate frito porque compro cada mucho tiempo pero compro porque la pasta para salir de la puro alma o lo que sea Siempre tenerla para... He cogido dos calabacines para mis caldos y mis purés Plátanos de canarias, hay cinco pero me han costado 2,14€, son muy caros ¿Cómo no? La malla de limones que me hizo mucha gracia el otro día en la suscripción que me preguntó ¿Para qué usábamos tantos limones? No es que hagamos limonada ni que hagamos nada especial con ellos Sinceramente es que marcos y alma usan limón para todo O sea, para las sopas, para los arroces, para la carne, para el pescado Todo con limón, son unos obsesos de limón Entonces pues cada semana tengo que comprar una malla entera Mirad, una malla de patatas, marcos las ha cogido rojas A ver, ahora tengo yo una duda que no sé si me podréis ayudar Tema de las patatas, que están las de freír, las de cocer, las de... ¿Cómo es que diferencia una patata de otra? Porque yo aquí no veo que ponga para freír ni nada Variedad, Shannon No sé Es muy raro, entonces ¿cómo se puede distinguir una patata de la otra? No entiendo Bueno, ha cogido pues la patata roja, lo merece a ver Mirad, esto en Mercadona lo venden y es un preparado de paella Y bueno, pues te viene con un poquito de colorante Ajo, sal, pimentón, colorante, pimienta, clavo y azafrán O sea que para los calditos o para las paellas le da muy muy buen sabor Hierbabuena Que es un truco que me ha dado mi madre que yo no lo sabía Y es que en el caldo de la... de la cideguá Le echas un poquito de hierbabuena mientras haces el fondo de pescado Y dice que le da súper buen sabor A ver si este es el secreto para que me salga la cideguá como la de mi madre Clavo, porque hemos comprado mejillones para hacerlos al vapor Y además hay unas salsas que se hacen para la carne con clavo Que es que están tan ricas Y esto es que me puede durar mil años los clavos Tepchup, como siempre en unidades individuales porque es lo más cómodo Y así de una unidad de 20 gramos que es cada unidad no nos pasamos Alidoli se ha comprado un solo porque es solamente para hoy Dos tomates de ensalada Garbanzos para el pucherito que voy a hacer Papas Hemos cogido estas papas que son extra crujientes Que son de la marca de Hacendado Veremos que tal están Dos ambientadores de estos para baño Que los de rosas son los que más me gustan Dejan un olor al limpio en el baño genial La mascarilla que utilizo yo ya sabéis en la rutina del cabello Que os dejaré por aquí el enlace por si todavía no lo habéis visto Ya lo saco y lo digo Pero bueno, es esta la que yo utilizo para la ducha Chicles Este bote desde hace más de un mes y medio O dos Desde la última compra que compré chicles Conoce un montón Me encanta porque me lo dejo en la cocina Y voy cogiéndolos y me meto unos cuantos en el bolso Este no es el típico sobre que se te va cayendo por todas partes Como hace mucho ruido pues me da pereza llevármelo detrás Entonces cojo un par de chicles y ya está El Nesquik de la niña Que se lo come como si fueran pipas Mira, lejía y volto a repetir de esta Que es la de la marca Hacendado Se van unos céntimos de la de Estrella No es por nada en especial pero bueno si es por algo en especial Y es por el tapón de seguridad O sea, a mi que la alma no pueda abrir el tapón Es lo mejor Entonces el Mercadona si que tiene Suelo limpiar los baños a fondo cuando alma ya se ha dormido O cuando alma está haciendo la siesta O viendo la tele en algo muy hiper concentrada Que dejas la alejía en un solo momento De todas formas siempre puede Todas las personas cometemos errores Entonces puede haber un momento en el que la alejía se quede abajo Y saliamos parda Alma no es de hacer travesuras ni de ir buscándolas De hecho yo guardo todo en la galería Que no sale casi Y arriba donde no llega Pero igualmente el tapón de seguridad me da mucha confianza Por eso he vuelto a coger las de hacer Dos recambios de ambientador eléctrico Hablando de ambientadores La semana pasada os dejaré el vídeo Os dejaré el enlace del vídeo por aquí de la compra semanal Compré unos ambientadores para los armarios De talco ¿Vale? Bueno Horrible No huele a nada Los armarios huelen fatal Es más huele como a plástico Es horrible O sea ambientador nulo Cero patatero Y una suscriptora me dio un truquito Que es poner Los gotecitos estos de ambientador Que vienen como con líquido Y palitos Pues el palito una vez se acaba el ambientador Que no queda líquido Lo metes por los armarios Y dice que huele súper bien Lo voy a probar Y si me funciona Os lo diré Y si queréis También deciros Si queréis que haga un recopilatorio Y todas las recomendaciones En plan Si funcionan o no funcionan Según mi experiencia De todo lo que me decís Y los consejos que me dejáis Decidme en los comentarios Si haga un recopilatorio Para En un vídeo específico Para toda la gente Que no haya ido viendo esos comentarios O en los vídeos Como por ejemplo Lo del chuf chuf De los olores O de fecha suavizante En vez de Comprarlo cada vez Un montón de truquitos Que me habéis dado Y si queréis Hago un recopilatorio De eso Que tiene que molar Como no Mi querido Marcos Con su tabasco Ya no le queda A Patamila dura un montón La verdad Hemos cogido estos sobres De mermelada Porque nosotros normalmente Comprábamos el gote entero Aunque hacía un mogollón Que lo comprábamos Pero esto la verdad Es que dura más Los que no abres No se ponen malos Entonces pues bueno Vamos a ver esto Que tal resultado nos da Marcos ha comprado una pila Supongo que para sus micrófonos O sus petacas Leche Marcos le faltaba Una desnatada Y para Alma Hemos cogido Dos de entera Porque leche compré La semana pasada Como ya visteis En el vídeo Compré bastante Aceite de oliva Así que me dijisteis Que en el Lidl O en el No me acuerdo En que Supermercado Estaba más barato Pero como hacemos La compra ahí Pues no solemos Ir cambiando de súper Soja Porque hemos comprado Así un arroz 3 delicias Que ahora os enseñaré Y Marcos Le encanta la salsa de soja Azúcar moreno De azucarera Es el que Marcos toma en el café Estas que están tan ricas Que mucho que no las cogíamos Las caseras Que buenas Las más recomendadas de todas Quesito de este Porque como os digo Esta noche es especial Que Marcos está en casa Entonces vamos a hacer Una picadita De estas Que vas cogiendo un poquito de cada Y hemos cogido el quesito Para untar Como siempre La piña Yogures Sabor macedonia Para Alma Hemos repetido Pues los cereales Porque la semana pasada No compré Pero esta pues Ha ido Marcos Y Marcos siempre Tiene la mano Dispuesta a coger Chocapix Ya sabéis que yo Para la cocina Normalmente utilizo este Y las toallitas Quita grasas Pero es que Me di cuenta el otro día Que tenía lo que es El frontal De donde cocino Y eso de ahí Toda esta pared Llena de grasa Entonces este La verdad es que va Súper, súper, súper bien Yo lo aconsejo muchísimo Mira Unos mejillones Chorreando Que los voy a vender En la nevera ya Zumitos para Alma Como siempre De los de sin azúcar Aquí no pueden faltar Marcos ha comprado Un poquito Más de salmón Yo En el embarazo Le he cogido hasta Antetirria En el de Alma Y ya no he vuelto a A comprar más salmón A comer Muslitos de pollo Es lo más cómodo que hay Yo Los contramuslos No me gustan Porque La parte de la pechuga Está como más seca Entonces como Compro siempre el muslito Y ya está Más de toallitas Limpia cristales Que si no la habéis probado Recomiendo que la probéis No para limpiar Una cristalera entera Pero si para repasar Los cuartos de baño O cualquier espejito Si tenéis medias de cristal Le pasáis Y oye Te saca el apuro Estos Ya sabéis El truco Del amendruco Que no falte nunca Abres un paquete Sacas los pañuelos Los dejas en la mesita Y que deja un olor Toda la mesita Que huele De maravilla Preparadito De De cuchero Ya para hacer Con todo lo que necesitas Para el cocido Las cinco barras de pan Por un euro Oye Están ideales Nosotros las cortamos Ya congeladas Hacemos como si fueran ya tostadas Las metemos en una bolsita Y las congelamos Así nada más Te levantas por la mañana La sacas Te la metes en la tostadora Y genial Nagas de pollo Para alma Porque probamos Otras de otra marca Que los enseñé Y no nos gustaron nada La merluza Esta empanada Que es que está ideal Está buenísima Y nos chifla Y una suscriptora También me comentó Que comprara esto En vez del preparado Para paella y fideuá Porque al ser para fritura Que solo hay que freírlo Está todo peladito Y tiene lo mismo Gambas Tiene calamar Tiene de todo Pescadito Entonces pues oye Si viene ya Todo pelado Ideal El arroz Tres delicias Para tenerlo Porque también Se saca del apuro Bueno por último Para alma Le hemos cogido Estos conos Que le encantan Son super chiquititos Y los come muy bien Y no se pringa toda Y encima Sin azúcar ideal Y este es Uno nuevo Que hemos visto en Mercadona Que oye Yo no lo había visto nunca Lo vamos a probar A ver que tal Es tipo cookie Ya os contaré Si nos ha gustado La he comprado Nos ha costado 12,47 Eso lo compré Que oye Pues ya tenemos parado Bastantes días Yo supongo que Una semana y pico Largas Nos dura ya esta compra Espero que os haya gustado Si no estás suscrito al canal Te invito a que lo hagas Si te apetece Y si quieres Para no perderte nada No olvides de darle A la dichosa campanita Espero que os haya gustado Os mando un beso enorme Y hasta el próximo vídeo Chao Ay que soy yo Tengo Dios Esto La compra nos ha costado 12 Ay Dios mío Que me pasa No olvides de darle Nos vemos en el próximo vídeo Gracias.